Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy es martes. El domingo pasado yo fui en bicicleta. Como todos los domingos, yo fui en bicicleta a un pueblo que se llama Valdepeñas de la Sierra. Valdepeñas de la Sierra está, como podéis imaginar, en la sierra, que no está muy lejos. En bicicleta está a una hora y media de aquí, más o menos. Lo que pasó el domingo fue algo diferente, una experiencia diferente para mí. ¿Por qué? Yo fui allí, salí por la mañana, hacía un poco de sol, pero hacía muchísimo frío. Yo diría cero grados por allí. Tuve que ponerme los guantes por primera vez este año. Tuve que ponerme mi gorro, un gorro. Y tenía mis mallas puestas. Tenía mi chaqueta puesta. Aún así, y estaba pedaleando como un loco. Aún así, tenía muchísimo frío. Al subir hasta Valdepeñas, yo notaba como un cambio de clima, porque el cielo ya estaba gris, no había nada de calor, hacía frío. Entonces, no estaba yo. No me sentía muy bien. No me sentía con muchas fuerzas. Tenían los pies como congelados. Bueno, no estaba muy contentos. De ida. A la vuelta. Vaya experiencia. Cada vez tenía más frío, más frío, más frío. Para llegar a Valdepeñas. Valdepeñas está aquí. ¿Vale? El cazar, mi pueblo, está aquí. Para llegar, tenía que bajar y luego subir. ¿Vale? Y la bajada, yo creo que es una bajada de como cuatro kilómetros. Así. Pues al subir yo pensé, bueno, al subir yo voy a pedalear mucho, voy a sudar, voy a calentarme el cuerpo. No. Cada vez estaba, tenía más frío, más frío, más frío. Al llegar a casa, mis pies estaban totalmente congelados. No tenía ni sensibilidad en los pies. Entré en la ducha y me hizo pensar con el agua caliente, porque tuve que ducharme enseguida. El agua caliente al caer sobre mis pies me hizo pensar en los días en los que íbamos de, ¿cómo se llama? De ir en trineo, en la nieve. ¿Vale? Cuando era niño y siempre, cada invierno, nevaba. Y íbamos a ir en trineo y bajar las colinas y eso. Y siempre tenía mucho frío al volver, porque andábamos. Andábamos allí, teníamos que andar a la vuelta. Y siempre tenía mucho frío en los pies y las manos. Y luego, al llegar a casa, cuando mis manos se empezaban a calentar y mis pies me dolían mucho. Mucho. Hasta hacerme llorar. Pues el domingo yo estaba en la ducha con el agua caliente cayéndose encima de mis pies y me dolían muchísimo. Yo. ¡Woooh! ¡Mis pies! No estaba nada contento. Después de ducharme, me senté en el sofá y estaba destrozado, pero destrozado. ¿Por qué? Ni idea. Yo creo que tenía algo. Un, como no sé, un resfriado o algo así. Y con el frío estaba como aún peor. Pero no me gustó nada. Y que conste que cada vez me ha encantado el viaje en bicicleta, pero esta vez no. No fue nada placentero. Nada. Nada de gracia. No tenía. No tenía. Entonces, este domingo espero que sea un poco mejor mi experiencia. Experiencia, digo. Pero vamos a ver. Siempre llevo mi cámara. Siempre mi cámara de GoPro. No es GoPro. Es Sony Action Cam. Siempre tengo eso. Pero no grabé mucho. Vais a ver, ¿no? Habéis visto lo que he grabado. Poca cosa. Porque yo estaba, no sé, hasta cabreado con el clima. Pero bueno. No es normal, ¿eh? En España sí hace frío en el invierno. Pero ese día fue algo especial. Bueno. Buenos días. Hoy es domingo. Y he venido a un pueblo que se llama Valdepeñas. Valdepeñas está, se llama de verdad, Valdepeñas de la Sierra. ¿Por qué? Porque está a tomar por culo arriba. He tenido un viaje. Primero, hace frío hoy. Hace mucho frío. He tenido que ir con mis guantes puestos, mis mallas y mi gorro. No. Porque hace mucho frío. Porque hace mucho frío. He tenido que bajar una bajada pero tan, tan larga que ya tengo que subir a la vuelta. Hasta ahí. Pero me cuesta hablar hoy porque tengo la barbilla congelada. Entonces ya. Funciona mi... Es que antes mi cámara no funcionaba. Pero ahora sí. Entonces vamos a dar una vuelta. Vamos a ver el pueblo un poco. Bueno. Entonces. Hasta la próxima, chicos. Hasta luego. Un poco. 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 Gracias por ver el video.